Che, viste que cuando hace calor como que se hace día más rápido, ¿no? Sí, también se hace noche más lenta. No, más rápido. Tengo plata en mi celu, work, quiere que le compre el payday 2, mi culo debajo de mi pelo, work, bitch. Ya vacío el PayPal en el Ice Club, bajo el chino, me pongo una GZ. Fuck, fucking fucker, you miss me now, toque de ella y un poco de hash, veces me clava y me deja re mal, like a baller. Tengo lo que quiero desde que era pobre, le robo a la multi como si fuera Roy, bokean a la guacha así que después corre, runnin', 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 fuck, bitch, you know that, cuento la zapa con calculadora, I'm fuck, girl, you know that, me ve toda tengo y se enamora. I'm fuck, bitch, you know that, cuento la zapa con calculadora, I'm fuck, girl, you know that, me ve toda tengo y se enamora. Por fuera estoy skirt, skirt, por dentro estoy hurt, hurt. Por fuera ando skirt, skirt, por dentro ando hurt, hurt. Fumo mucho, compro gay, torei, saliendo del closet por chat, dolet. Tengo más culo por internet, le gusta mi culo, me pide al revés. Oh, compré como GZ, dice Benito, yo le digo Messi. Quiero Chrome Hearts, porque soy lo Kitty, tengo los stars abiertas como Trippie. Fuck, bitch, you know that, cuento la zapa con calculadora, I'm fuck, girl, you know that, me ve toda tomba y se enamora. I'm fuck, bitch, you know that, cuento la zapa con calculadora, I'm fuck, girl, you know that, me ve toda tomba y se enamora. Por fuera estoy skirt, skirt, por dentro estoy hurt, hurt. Por fuera ando skirt, skirt, por dentro ando hurt, hurt. Eh, 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 bar. Eh, eh, bar. Eh, eh, bar.